Ricardo Anaya salió con el video de la semana, ahora pues dice que ya leyó todo el expediente, todas las cajas que le mandaron respecto a la carpeta de investigación y según él ya hizo la tarea, que porque es muy matado, eso dice, que era el aplicado del salón y que además, bueno, pues hay contradicciones, hay inconsistencias, lo más importante es lo que pueda acreditar ante el juez, no ante los medios, pero que además ya nos está amenazando con sacar una serie de videos sobre el mismo asunto, y aparece ahí con todas las cajas, Ricardo Anaya, no sabemos exactamente en dónde está, se ha dicho, se ha mencionado que puede estar en Texas, pero no nos consta tampoco, sabemos que tomó un avión, un vuelo privado de Reynosa hacia Estados Unidos, y bueno, pues por lo pronto no da la cara ante un juez, lo más importante es que se presentara en la audiencia, lo que pasa es que tiene miedo, tiene pavor de que le digan, oiga, usted ya no sale, son tanto los agravios y los elementos tan contundentes que ya, por favor, ahora sí que espérenos aquí sentado, porque nos lo vamos a llevar, pero ya directito al reclusorio para que no salgan, y pues ahí está Ricardo Anaya con una defensa mediática, ahora insiste en que hay un pacto entre Emilio Lozoya y López Obrador, lo cual no creo que sea cierto, dice que hay un pacto entre Emilio Lozoya, el presidente López Obrador, que está Anaya viviendo una persecución, porque es adversario, lo mismo dijo con Peña Nieto, lo mismo dijo con los calderonistas, que también lo denunciaban por corrupto, lo mismo con otros miembros de su partido, o sea, todo el mundo dice que es corrupto, Ricardo Anaya, sobre todo quienes negociaron con él, y ahora resulta que pues es un asunto personal, así lo quiere hacer ver, ¿no?, en su estrategia de defensa mediática, pero tiene que ser más bien una estrategia de defensa jurídica, ya está metido en problemas, ya no es nada más los dimes y diretes, ¿no?, alguien dice, él responde, no, ya está en manos también del Poder Judicial este asunto, entonces le debe de poner más seriedad, pero anda sobreactuado, según él, molesto, diciendo groserías, a ver, vamos a escuchar algo de lo de Ricardo Anaya. Fíjate el tamaño de la estupidez, la Fiscalía de López Obrador dice, de acuerdo a la declaración de Lozoya, que para que votara a favor de la reforma energética, me dieron un soborno en agosto de 2014. Habría sido el soborno más tonto de la historia, porque yo voté a favor de la reforma energética en diciembre de 2013 y dejé de ser diputado en marzo de 2014. El gobierno López Obrador me acusa de recibir un soborno en agosto de 2014, o sea que le compraron el voto a alguien que ya no tenía voto, o le pagaron a alguien por un voto que emitió siete meses antes, y además pagaron un voto a favor de algo que mi partido y yo veníamos defendiendo desde hace mucho tiempo. Bueno, parte de lo que dice, utiliza términos que ya había comentado López Obrador en lo que hace a la corrupción, y bueno, pues tampoco los quiero repetir porque es la hora de la comida, ¿no? Bueno, ya saben más o menos ustedes qué es lo que dijo seguramente, varios de ustedes. Ya saben lo que expresó Ricardo Anaya. Por cierto,